hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero enseñar a hacer unos panquecitos sin harina súper ricos y como pueden ver ahí vamos a utilizar un ingrediente que probablemente no lo hayan visto antes en la repostería son los garbanzos por favor no me juzguen de verdad tienen que probar hacer repostería con garbanzos nos ayudan mucho en el sentido de suplir las harinas y ya saben que me gusta mucho utilizar la harina de avena que básicamente es avena molida en la licuadora vamos a empezar con la preparación y recuerda que los ingredientes están abajo en la cajita de descripción primero en una licuadora vamos a poner cuatro yemas de huevo también 200 gramos de garbanzos ya cocidos en este caso yo estoy utilizando garbanzos de latita también 200 gramos de calabaza ya cocida y también tres cucharadas de aceite y vas a endulzar con lo que tú quieras en este caso yo estoy utilizando el endulzante sin calorías pero tú puedes utilizar del que tú quieras yo puse varios sobrecitos puse como unos seis o siete tú puedes utilizar la cantidad que quieras y del endulzante que tú quieras también vamos a agregar dos cucharadas de vainilla y media taza de leche y ahora sí licuamos y así es como queda una vez que está licuado ahora las cuatro claras que habíamos reservado en un principio las vamos a batir a punto de nieve de esta manera hasta que queden así y en otro recipiente vamos a poner lo que ya licuamos previamente y le vamos a agregar la harina de avena que también son 200 gramos pero primero la harina de avena le vamos a agregar una cucharadita de polvos para hornear y una cucharadita de bicarbonato de sodio si nada más tienes polvos para hornear o si nada más tienes bicarbonato de sodio puedes ponerle uno de los dos nada más no es necesario que les ponga los dos ahora ya que está todo así juntito todo revuelto vamos a empezar a agregar las claritas de huevo ya a punto de nieve y lo vamos a hacer con movimientos envolventes de esta manera no lo vayas a hacer con la batidora las claras de huevo siempre se deben de agregar a la respondería con movimientos envolventes una vez que nuestra masa está así lo vamos a poner en algún molde yo voy a utilizar capacillos y moldes para cupcakes pero si tú tienes algún molde para panqué o cualquier otro tipo de molde solamente tienes que engrasarlo y poner la masa también le voy a agregar algunas semillas de calabaza que yo misma tosté esas semillas yo las saqué de la calabaza con la que hice una receta anteriormente y también tengo un vídeo donde estoy tostando y salando las semillitas aquí ya tenemos nuestros panquecitos en el horno miren cómo se están hinchando súper bonitos y aquí están ya fuera del horno miren cómo quedaron súper doraditos esta receta está muy bien si las harinas no te vienen muy bien en la pancita este panecito no te va a inflamar para nada y está súper rico también puedes poner algún otro tipo de semilla o fruto seco y eso sería todo amigos espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo yo soy julie nos vemos